¿Por qué llegamos a este punto? ¿Qué es lo que transitamos en la historia que hicimos mal en el pasado para llegar a este punto? Gracias, licenciado. Buenas noches. Desde hace mucho tiempo, el Estado ecuatoriano, paulatinamente y progresivamente, ha ido perdiendo el control soberano en el sistema penitenciario. En la medida tal que los centros penitenciarios, en vez de ser centros de rehabilitación, se han convertido en los cuarteles generales de las organizaciones delictivas, desde donde se daban órdenes para cometer sicariatos, para disputa de territorios, para ejercicio de narcotráfico, para constituirse en elementos de logística de los grandes carteles que importan la droga desde Colombia y que reciben la droga en el límite colombo-ecuatoriano, llegan a centros de acopio y los colocan en lugares que son plataformas de exportación a los mercados internacionales. Pero eso todo ha sido dirigido de las cárceles y el país entero ha visto que en los últimos días eran realmente suites, la de los líderes de las bandas o de las organizaciones criminales, desde donde se daban esas órdenes y esas disposiciones. Una especie de despachos donde se producía esto, usted señaló. ¿Qué rol juegan en esto, coronel, el tema de los derechos humanos? ¿Cuál es su apreciación al respecto? Absolutamente clara la visión que el presidente de la República entregó a las Fuerzas Armadas. Conducir operaciones militares para neutralizar a los grupos delincuenciales, llamados terroristas, a los 22 grupos, enmarcado en derechos humanos y en el respeto del derecho internacional humanitario. En esas condiciones las Fuerzas Armadas están actuando y están operando profesionalmente. Vamos a tratar eso en el siguiente segmento, pero, coronel, este nivel, esta categoría de declarar terroristas, ¿cómo debemos leer? Los terroristas no son combatientes según el derecho internacional humanitario. Son beligerantes, absolutamente, porque un beligerante es un individuo o es un grupo que desafía y declara la guerra al Estado. Eso es lo que ha sucedido con estos grupos delincuenciales. Pero también los convenios de Ginebra, es decir, la base del derecho internacional humanitario, determinan la condición de combatiente. Y el combatiente es el que tiene ciertos requisitos mínimos. Debe tener una bandera, debe tener un liderazgo identificado, debe portar armas, debe sujetarse a las normas y al enmarcamiento legal de la guerra. Si no, no es considerado combatiente, no es amparado por el derecho internacional humanitario y estará sujeto al derecho común, al derecho jurídico común. Este concepto, Patricio, de conflicto armado interno, que se reduce o se resume en una guerra. ¿Cómo entender una guerra aquí, en el territorio nuestro? El presidente de la República reconoció en el decreto 111 la existencia de un conflicto armado interno. El conflicto armado interno también está establecido en los convenios de Ginebra y se habla de un conflicto internacional o de conflictos no internacionales que se dan dentro de las fronteras de un Estado. Entonces, el Estado, para sostener sus elementos constitutivos, para garantizar su sobrevivencia, deben enfrentar a quien amenaza a esos elementos constitutivos. Está amenazada la soberanía, está amenazada la integridad territorial, está amenazada la seguridad de la población. Entonces, el Estado tiene la obligación de ya no con acciones políticas alcanzar y mantener estos elementos constitutivos, sino ir más allá. Y en el viejo concepto de Clauzebis, en su clásico de la guerra, él dice que la guerra es la continuación de la política por otros medios. Y eso es lo que se está haciendo. El conflicto interno existe, la guerra interna existe. Hoy hay un beligerante estatal, un combatiente estatal que son las Fuerzas Armadas y hay beligerantes que no son combatientes, insisto, que son los grupos a los que el presidente de la República en el Decreto 111 les llamó terroristas. Patricio, este concepto de guerra que estuvimos conversando hace unos instantes, quisiera retomar esta sensación de que entran tanques a los barrios, de que entran efectivos militares y policiales y tal. Es que pueden matar a cualquiera. ¿Cómo funciona eso? Bueno, toda acción bélica está enmarcada en los derechos establecidos claramente para los combatientes en los tratados de Ginebra. Bueno, definitivamente en los cuatro tratados se establecen las condiciones en cómo deben emplearse las Fuerzas Armadas. Abrir, abrir fuego a discreción, eso no es posible. Sin embargo, tampoco es posible emplear el uso progresivo de la fuerza. La guerra interna, como la guerra internacional, debe manejarse sobre la base de los principios de la guerra. Y entre los diez principios de la guerra hay dos fundamentales. El de masa, que es el empleo de toda la capacidad y el poder militar para cumplir su misión de neutralizar, en este caso, al enemigo. Pero tiene un corolario que es el de economía de fuerza. Es decir, poner el poder suficiente para enfrentar a la amenaza y cumplir su misión. En la guerra convencional, tú sabes cuál es el enemigo, sabes cuál es el adversario, incluso hasta por el uniforme. En el caso este, no, pues. Tú llegas a un barrio, llegas a una casa que te han dicho que está ahí el grupo terrorista tal y tú entras a disparar. Sí, en efecto, hoy las Fuerzas Armadas, es decir, el Estado ecuatoriano, se enfrenta a una amenaza asimétrica. ¿Qué es una amenaza asimétrica? La amenaza asimétrica es aquella que primero tiene un desbalance en número y en poder de combate con las fuerzas legales, con las fuerzas del Estado. Esta amenaza asimétrica actúa de diferente manera, normalmente en grupos pequeños y con armas que no se conocen. Entonces, lo que tú dices es absolutamente cierto. Las Fuerzas Armadas no van a identificar claramente dónde está el objetivo, pero ahí viene un rol muy importante de la inteligencia militar. Es decir, las acciones militares no se pueden planificar ni conducir sin tener la información dada por la inteligencia militar. Es decir, hay tantos objetivos, pasó ya. Alguien empezó a reclamar lo de las cárceles que se están demorando mucho para liberar a los rehenes. Pero, desde luego, esa demora fue para obtener información. ¿Cuántos presos hay? ¿Cuántos rehenes están? ¿Qué armas tienen? ¿Dónde están ubicados? Se condujeron las operaciones de Fuerzas Armadas y Policía Nacional, se rescataron a todos los rehenes y se dio con éxito. Es decir, no se abrió fuego a discreción ni se mató absolutamente a nadie. Sin embargo, es importante entonces aquí la acción y la obtención de inteligencia para conducir las operaciones. Seguimos en nuestro programa, hora 25. Voy a dar la palabra al coronel Aro para pedirle una apreciación respecto a un punto que ha planteado el presidente y que está por implementarse, tengo entendido, y es exigir los antecedentes penales de quienes ingresan por Colombia y por Perú. La decisión política del presidente de la República de reconocer el estado de guerra interna en el país y darle la misión a las Fuerzas Armadas es una política que realmente reconoce todo el pueblo ecuatoriano que era necesaria. Sin embargo, también hay otras medidas muy importantes que deben tomarse y se están tomando en el camino, como por ejemplo exigir el pasado judicial a ciudadanos peruanos y colombianos. Sin embargo, no solamente debe pedirse ese pasado judicial a este tipo de ciudadanos, sino también a todos los ciudadanos. Lo de la ciudadanía universal, realmente vimos que no funcionó, fue un fracaso total. El país se llenó de delincuentes y en un momento determinado fue el Ecuador refugio de delincuentes internacionales. Vimos que bandas rusas fueron capturadas en Montañita, vemos la acción de mafias internacionales, europeas y de carteles mexicanos en nuestro país. Por lo tanto, esas medidas son fundamentales. Pero también deben adoptarse otras medidas paralelamente porque el sistema, los grupos delincuenciales tienen como estrategia formar, primero, infiltrar al Estado. Y segundo, una vez infiltrado el Estado, como ha sido denunciado en el caso Metastis, establecer sistemas paralelos. Se ha establecido un sistema paralelo de justicia que ni les juzga y les libera a todos los delincuentes. Se ha establecido un sistema de seguridad en donde un general de la policía que cumplía las misiones o las funciones de jefe antinarcóticos y de jefe del sistema penitenciario estaba involucrado. Entonces hay que luchar en contra de esos sistemas también con la misma decisión política del presidente de la República tomando estas acciones. Ok, tenemos una ronda final, 30 segundos cada uno. Empecemos con el coronel. Casi un mensaje de 30 segundos. El problema del narcotráfico es un problema que afecta al país, que afecta a la región y que afecta al mundo. Una solución que ya lo he venido diciendo desde hace mucho tiempo es la conformación de una coalición internacional de todos los países afectados. Es decir, los países productores, los países exportadores, los países que están en la ruta y desde luego los países consumidores, los grandes mercados. Entonces, ya vimos el apoyo internacional que se ha dado a esta medida, pero tiene que ir más allá de ese apoyo internacional. La formación de una coalición y la capacidad de todos los estados para enfrentar una amenaza común es una respuesta común. Ok, Andrea.